el siguiente paso el paso del que yo les voy a platicar ahora es normalización yo no hice una presentación entonces espero que vean mi pantalla bien justamente la normalización nos sirve para eliminar diferencias sistemáticas para que no interfieran cuando comparamos los perfiles de expresión entre células esto es diferente es completamente diferente a la corrección por lote el proceso de normalización no va a tomar en cuenta la estructura de los lotes y va a asumir que los sesgos técnicos afectan de una manera medianamente similar a todas nuestras muestras por ejemplo sesgos técnicos que tienen que ver con esta eficiencia de la amplificación por PCR o a la longitud del gene entonces otra les voy a hacer un par de preguntas más yo tengo la muestra A y la muestra B y la muestra A es una muestra que pertenece a un tejido sano y la muestra B es una muestra que pertenece a un tejido enfermo y tengo un tipo celular específico que me interesa en estas dos muestras y la profundidad de secuenciación de la muestra A es 100.000 y de la muestra B es 1.000 y el gene que me interesa en la muestra B está menos expresado ¿creen que yo pueda hacer una conclusión de lo que les acabo de decir? Tengo la muestra A con 100.000 lecturas y el gene y el gene que me interesa tiene 100 y tengo la muestra B con 1.000 lecturas y el gene que me interesa tiene una lectura si yo comparo 100 contra 1 el gene que me interesa está subexpresado en una de mis muestras ¿cierto o no? Dime Julian Bueno tendríamos que primero ver subexpresado en respecto con qué ¿no? Exacto Entonces tendríamos que hacer una corrección precisamente para no sé si la palabra correcta sea imaginar o suponer que están en igualdad de condiciones y a partir de los números específicos de nivel de expresión ya ahí sí se podía comparar Exactamente esa corrección que hace que las muestras ahora están en igualdad de condiciones y los podemos comparar justo es el proceso de normalización esta cuestión de que si tengo más lecturas globales más lecturas como cuentas totales todos los genes van a tener una mayor cantidad de lecturas es un proceso es un sesgo técnico que afecta a todos los genes y a todas las muestras por igual y ese tipo de procesos son los que corrige el proceso de normalización ahora lo tenemos siempre que diferenciar de un ejemplo de un efecto de lote el efecto de lote es el que Belia les platicó bastante en el que tenían un diseño experimental en el cual una de las muestras se secuenció el día lunes y otro de las muestras creo que eran meses diferentes marzo y agosto o algo así entonces ese efecto es un efecto de lote y no es lo que vamos a ver hoy de hecho creo que en el curso completo no vamos a ver ningún módulo que tenga que ver con efecto de corrección de lote si hay técnicas y métodos que te ayudan a corregir ese tipo de cosas pero este bloque no es para eso entonces ¿qué puede causar un efecto de lote el operador de la máquina simplemente el técnico que está corriendo el experimento de secuenciación puede producir un efecto de lote o la calidad de los reactivos lo meten en el en el en la este en el faciliti de secuenciación lo meten en distintos días se les acabaron los reactivos cambian los reactivos y eso produce un efecto de lote o cualquier otra cuestión que pueda producir una diferencia sistemática en la expresión observada en distintos lotes de las muestras que estamos secuenciando entonces la normalización ocurre sin importar la estructura de lotes solamente considera sesgos técnicos que ocurren de igual manera en todas las muestras y la corrección del lote considera justamente esa estructura del diseño experimental que genera lotes o secciones de muestras con distintas características como me doy cuenta si mis datos tienen un efecto de lote lo malo es que me doy cuenta hasta que hago el clustering que es un paso como cinco pasos más abajo de lo que vamos a ver hoy ya que hago el clustering siempre vale la pena visualizar las distintas variables que pudieran estar creando lotes justamente el día de secuenciación la librería el ID de la librería de la biblioteca de preparación para la secuenciación incluso el centro o sea puede que nos hayamos quedado sin presupuesto y la mitad de nuestras muestras las mandamos al INMEGEN y la otra mitad al ANGEBIO y entonces eso nos podría estar claramente produciendo lotes siempre ya que llegamos a la parte de clustering vale la pena ver si tenemos estructura del lote y si tenemos estructura del lote volver a corregir desde el principio desde control de calidad normalización y después la corrección por estructuras del lote ok entonces yo les voy a ir explicando los conceptos de la normalización mientras lo vamos haciendo ok entonces vamos a trabajar con esto con un dataset de CIC este dataset también lo trabajaron con Nebelia en este dataset tenemos cerebro células de cerebro de ratón y bueno es un es un experimento con con este aparato específico de microfluidos tres mil cinco células dieciocho mil genes y contiene identificadores moleculares o UNS yo no voy a empezar desde jalar los datos de la web voy a utilizar un dataset que ya está integrado en esta librería que es el 6 cell brain dataset entonces vamos a cargarlo vamos a cargarlo en nuestro R entonces primero necesito mi librería voy a cargar mi dataset y lo voy a cargar con esta función que es 6 cell brain data también tenemos el del sistema nervioso y los identificadores de los genes los quiero como dicen sample esto se tarda unos segundos y vamos a ver la estructura de nuestro objeto entonces esta es otra forma de importar datos pero estos datos realmente pues son datos de prueba digamos es un dataset ya armado en R que nos sirve este para aprender entonces vamos a ver nuestro dataset y bueno este dataset tiene ya bastantes cosas no no se parece a este single cell experiment a este objeto de tipo single cell experiment que vimos con Jocelyn al principio que solo tenía una CI y todo lo demás estaba vacío ¿no? este experimento tiene 18 mil 18 mil genes sí 18 mil genes y 3005 células ¿no? estos son los identificadores de las células aquí están los nombres de los genes podemos ver que justo están en ID's de ensemble y solo tenemos una CI que son las cuentas y bueno este experimento tiene estos RCC que son nuestros spike-ins que nos van a servir durante la normalización entonces algo que quiero que recordemos es que estos spike-ins son RNAs de secuencias conocidas que se agregan a la célula en una bueno a nuestras distintas muestras en una concentración constante entonces si tenemos la misma cantidad de estos RNAs y la cantidad de lecturas cambia a través de nuestras distintas muestras hay un sesgo técnico porque la concentración inicial era idéntica entonces estos nos van a servir como controles de concentración los spike-ins ok entonces lo primero que tenemos que hacer en cualquier dataset pues es hacer el control de calidad y para el control de calidad vamos a utilizar los conceptos que ya vieron con con ebelia y no se los voy no voy a hacer mucho énfasis básicamente solo voy a copiar y pegar esta parte aunque si vamos a ver vamos a ver algunas cosas ¿no? entonces primero estoy obteniendo cuáles son los genes mitocondriales porque en mi en mi objeto tengo esta columna o esta característica que me dice si un gene es mitocondrial o no ya que tengo cuáles son los genes mitocondriales voy a utilizar una función percel qcmetrics que me dice justamente el porcentaje de lecturas que pertenecen a la clase que yo le dé aquí en subsets entonces la lista que me interesa son los mitocondriales y esto me da porcentaje de lecturas vamos a ver es que me faltó cargar la librería perdón ya la ya la cargué ahora sí entonces ismito me dice cuáles son los genes mitocondriales y stats vamos a verlo stats me dice en cada una de mis células en cada una de mis células cuántas lecturas tengo este cuántas pertenecen a los features dime Julián perdón doctora este nos podrá copiar ese chunk aquí en el chat sí claro por favor esta ahorita también les voy a copiar ahí donde tengo el chat les voy a copiar el está en HTML que es donde está todo el código si ustedes no alcanzan a copiar algo del código que yo escriba todo el código lo encuentran en ese HTML me parece que esa parte de control de calidad no está no está no estoy tan segura ah tienes toda la razón tienes toda la razón ese chunk no se imprimió bueno sí mi error le he de haber puesto que lo escondiera bueno pero ya ya se los copié sí gracias muy bien entonces este Percel Qsymetrics nos va a generar un data frame que tiene para cada subset que le demos nosotros de genes cuántas lecturas hay este cuántas lecturas hay este no me acuerdo que es pero el porcentaje de las lecturas totales este presente es el número más importante el porcentaje de las lecturas totales que pertenecen al tipo de feature que le estoy diciendo entonces en esta célula 3.5% de las lecturas pertenecen a features o a genes porque un feature en este caso es un gene que tiene la característica de ser mitocondrial y así como lo tenemos para los mitocondriales siempre cuando existen los spike ins este Percel Qsymetrics me va a decir el porcentaje de lecturas que este pertenece a spike ins y a elementos repetidos entonces es una forma muy rápida de obtener estadísticas de calidad este y después esta esta función Quick Percel Qsy me ayuda a obtener las estadísticas solo para el tipo como de característica que necesito en este caso quiero el porcentaje de los spike ins y el porcentaje de los mitocondriales esta función además de darme este porcentaje de las características que yo específicamente le pido tiene también sus cosas por default y por default me va a decir cuáles librerías tienen un tamaño de librería que está por debajo de outlier y esta función de outliers es lo que les explicó Ebelia me calcula la mediana y después un cierto número de veces por debajo de la mediana entonces eso es un outlier y aquí me va a decir que esta célula por ejemplo no tiene un tamaño de biblioteca bajo no tiene un número de features detectados bajo no tiene un porcentaje de spike ins alto no tiene un porcentaje de mitocondriales alto si entonces si alguna célula en alguna de estas columnas es verdadero es decir si para alguno de estos filtros que son los filtros más comunes tamaño de librería número de genes detectados porcentaje de spike ins porcentaje de mitocondriales si en alguna de estas características una célula es verdadera es decir que sea un outlier para esa característica entonces esta columna final va a ser verdadera entonces Ebelia les enseñó la forma de ustedes tener absoluto control sobre cada uno de los filtros de calidad estas funciones tienen bastantes parámetros que indican lo que se va lo que se va a tomar como un outlier para cada uno de estos parámetros fíjense que los dos por default es el tamaño de la librería y la cantidad de genes detectados y después nosotros le podemos aquí agregar los subsets que queramos y acá también le podemos agregar los subsets que queramos podríamos tener alguna característica de genes específicos ribosomales no sé por ejemplo o algunos genes de algún proceso no sé inflamación que tenemos bien definidos y que no queremos que estén en nuestras muestras y podríamos aquí agregarlos como parte de nuestros filtros de calidad entonces este QC me sirve para tener estadísticas muy rápidas de calidad y este bueno aquí voy a saber cuántas muestras cuántas células no pasan cada uno de mis filtros cuántas células totales voy a descartar 190 y en esta parte las las elimino entonces vamos a ver rápidamente este nuestro dataset inicial que estaba aquí tenía 18 mil 441 genes 3 mil 5 células y una vez que he aplicado los filtros de calidad nos quedan el mismo número de genes y 2.815 células que justamente son mis 3.005 menos esta 190 que eliminé eso fue muy rápidamente la parte de calidad que ustedes ya habían visto y ahora sí después de hacer la parte de calidad vamos a empezar a ver la parte de la normalización alguna duda con lo que se hizo hasta ahorita es básicamente lo que hicieron con Evelia pero utilizando funciones como ya diseñadas para para esto ¿no? ok bueno pues entonces esta fue la parte de calidad y entonces ya eliminamos los las células que tienen una cuenta total baja las células para las cuales el número de los features detectados es bajo y también las células que tienen un porcentaje alto de cuentas en conjunto en nosotros los transcritos spikings por otro lado ¿no? esto es lo que acabamos de hacer con el código que ya tienen en el RMD entonces hay varias estrategias para normalizar nuestros datos la más simple y la más utilizada justamente es esta normalización por escalamiento en esta normalización la suposición es que cualquier sesgo específico en cada célula afecta a todos los genes de igual manera y entonces vamos a escalar por el promedio esperado de cuentas para cada una de las células ¿esto qué significa? significa que vamos a estimar un size factor para cada célula y este size factor representa el sesgo relativo en esa célula y después vamos a dividir las cuentas de los genes de cada célula entre su correspondiente size factor y nuestras cuentas normalizadas entonces van a ser las cuentas divididas entre este size factor entre este factor de tamaño ahora ¿cómo obtenemos ese factor de tamaño? para obtener el factor de tamaño lo primero que tenemos que obtener es el tamaño de la biblioteca y el tamaño de la biblioteca pues simplemente es la suma total de las cuentas a través de todos los genes de una célula tenemos el gene a el gene a b el gene c de e f todos los genes sumamos sus cuentas y ese es el tamaño de la biblioteca y después cómo obtenemos este factor de escalamiento se calcula de la siguiente manera entonces para obtener este library size factor obtenemos tenemos el tamaño de la biblioteca entre el promedio de los tamaños de las bibliotecas a través de todas las células entonces supongamos que tenemos seis células el tamaño de la biblioteca para la célula verde es cinco la roja es nueve la azul es tres la amarilla es dos este color agua es seis y la café es siete si sumamos estos números que les acabo de decir y los dividimos entre seis acabamos de obtener el promedio el tamaño de biblioteca promedio entonces para después obtener el factor de tamaño específico para cada una de las células vamos a dividir el tamaño de la biblioteca de cada célula entre este tamaño promedio entonces cinco entre cinco punto treinta y tres nueve entre cinco punto treinta y tres tres entre cinco punto treinta y tres y así sucesivamente y después este tamaño de la biblioteca es el que vamos a utilizar perdón acá como el size factor y entonces las cuentas las vamos a dividir entre este factor que obtuvimos de dividir el tamaño de la biblioteca entre el promedio el tamaño promedio de la biblioteca este método que les acabo de platicar lo que me va a asegurar es que el promedio de mi factor va a ser igual a uno esto significa que solamente estoy reescalando para que entonces todo quede en la misma distribución aquí si le estoy moviendo todas mis cuentas la teoría suena complicada pero la práctica es muy sencilla en la práctica hay una una función library size factors que me hace toda la magia entonces vamos a correr esta función ajá teníamos nuestro dataset vamos a verlo una vez más .6el ¿no? este es nuestro dataset y ahora vamos a aplicarle la función para obtener obtener los factores de de normalización entonces la función simplemente se llama library size factors y lo que toma es nuestro experimento vamos a verlo y fíjense que este objeto pues simplemente es un vector numérico de hecho está muy grande entonces vamos a hacerle un head para no tener este problema este es un vector numérico donde tengo cada una de las células y un factor y si tengo el promedio de esos factores es 1 ¿no? porque es lo que el método de cálculo me asegura que el promedio de todos estos factores sean 1 el factor más pequeño que tengo es .17 el más grande que tengo es 4.0 vamos a ver la distribución de estos factores y la vamos a ver de hecho en base logarítmica y entonces bueno estos simplemente son mis factores generalmente los factores que calcule bueno no general si se van a ver así ¿no? centrados alrededor de 1 de hecho si aquí están centrados alrededor de 0 porque le puse la escala logarítmica así se ven centrados alrededor de 1 ok entonces fíjense que cada célula tiene su propio factor de normalización ¿a qué se debe? ¿a qué se debe que cada célula tiene su propio factor de normalización? voy a regresar aquí a esta imagencita fíjense que el promedio de los de los tamaños de biblioteca es constante lo que representa en estas variaciones en mi factor de normalización justamente es que cada una de mis células tenía su propio tamaño de biblioteca entonces tenía unas células con muchas lecturas y otras células con muy poquitas lecturas y ese fenómeno me hubiera podido guiar a conclusiones incorrectas si no lo si no lo elimino de mis datos ok entonces de hecho vamos a hacer un experimento rápido y es que vamos a calcular nuestros tamaños de biblioteca nosotros sabemos que con esta instrucción counts de ese punto 6 obtenemos nuestra matriz de cuentas y en nuestra matriz de cuentas las muestras son las columnas ¿de acuerdo? de hecho vamos a imprimir tres renglones y tres columnas y bueno pues lo voy a volver a imprimir podemos ver cómo tenemos los genes en los renglones y las muestras en las columnas entonces ¿cómo tengo el número total de lecturas de cada muestra? si las muestras son las las células sumando todos los valores de cada una de las columnas perdóname si lo dije mal las células exactamente ¿cómo obtengo el número de lecturas para cada célula? ajá sumando los números de cada una de las columnas y para eso tengo una función que es colsums y colsums entonces me da los tamaños de las bibliotecas y ahora vamos a ver estos tamaños de las bibliotecas bueno lo que quiero lo que quería hacer la gráfica es de los tamaños de las bibliotecas pero no es plot porque ya estoy solo haciendo gráfica de los puntos quiero un histograma y fíjense que tengo una distribución un poco un tanto chistosa ¿no? tengo muchas células con tamaños pequeños y poquitas células con tamaños grandes ah no perdón porque esto no está funcionando porque dejé mi matriz dejé que solamente tuviera las primeras tres renglones y tres columnas claramente eso no es lo que quería ¿no? quería todo mi objeto entonces ahora sí ahora sí se ve como se tenía que ver fíjense que tengo una gran distribución en tamaños de biblioteca tengo unas bibliotecas con muy poquitas lecturas algunas bibliotecas con un montón de lecturas y si yo hago una gráfica para relacionar tanto mi tamaño de biblioteca como el factor que acabo de calcular pueden ver que está completamente correlacionado el factor justamente lo que hace es escalar mi tamaño de biblioteca para que ahora mis muestras sean comparables ¿sí? ahora calcule los factores pero aplique la normalización no la respuesta es no aplique la normalización si yo veo el objeto inicial el objeto inicial sigue teniendo solo counts siguen teniendo la misma el mismo número de dimensiones no modifiqué nada de hecho los factores de escalamiento están en una variable que es un vector que nunca ha visto a mi experimento single cell dime Julián doctora precisamente ahí tengo una duda cuando hice el histograma de ls.seisel entiendo que no es lo que queremos normalizar pero cuando hace esa gráfica pues sale el histograma con cierta tendencia como sesgada hacia la izquierda pero cuando lo pone como logaritmo así exactamente pues ya se ve un comportamiento normal ¿no? ahora el hecho de hacer un logaritmo no quiere decir que estamos normalizando los datos no, no, no o sea lo que me estás preguntando es ¿por qué cuando hago el histograma sin el logaritmo se ve diferente ¿no? ¿así? porque aquí se ve la tendencia hacia la izquierda ok aquí primero no estoy no estoy cambiando para nada los datos de expresión solo estoy representando de dos formas diferentes diferentes mis factores mis factores de normalización este lib sf lo único que tiene son mis factores de normalización y estos factores de normalización pues es de su distribución cuando le aplico logaritmo lo que hago es bueno ahorita un poco más después les voy a explicar por qué el logaritmo es importante pero el logaritmo nos ayuda a minimizar las diferencias entre valores cercanos y maximizar las diferencias que van nos ayuda a visualizar mejor las diferencias que cambian en órdenes de magnitud ok cuando tenemos logaritmo en base 10 cuál es la diferencia si tú restas 1 menos 10 pues 1 menos 10 es 9 y 100 menos 10 es 99 y esto es 90 y esto parece que es muy o sea es más importante tal vez la diferencia entre 100 y 10 que entre 1 y 10 porque uno es 90 y otro es 9 ¿cierto? si lo veo así pero realmente en ambos casos un número es 10 veces el otro claro entonces si estoy hablando de valores de expresión la escala que me importa más es la logarítmica porque justamente todo se convierte en cuántas veces más o cuántas veces menos ok si el logaritmo de 10 y el logaritmo bueno pero es que es logaritmo el logaritmo base 10 de 10 ay perdóname el logaritmo base 10 de 10 y el logaritmo base 10 de punto 1 es 1 y menos 1 son inversos y en ambos casos esto sería 10 veces más o 10 veces menos si yo tuviera una fracción ahorita voy a llegar a esto pero el logaritmo me ayuda para ver escalas para ver como veces que una molécula está de más o de menos déjame aquí tengo me voy a adelantar muchísimo pero es importante que la escala logarítmica este es un ejemplo esto aquí ya estoy hablando de expresiones de tipo celular pero aplica para cualquier transformación que hagamos en base logaritmo entonces tenemos un gen X y el promedio de expresión en el tipo celular A es 50 y en el B es 10 o un gen Y y el promedio de expresión es 1100 y 1000 si nosotros obtenemos diferencias en esta escala las diferencias pues es 40 y 100 pero si le aplicamos un logaritmo logaritmo de 50 menos logaritmo de 10 y esto es en base 2 ahora fíjate que 50 que es 5 veces más 10 tiene un logaritmo de 1.6 y 1100 que ni siquiera es 2 veces más 1000 ahora su logaritmo es mucho menor entonces con el logaritmo nos ayuda a amplificar cuando hay diferencias en la escala de los datos cuando es 2 veces más 3 veces más 4 veces más 5 veces más o 10 veces más y a disminuir o a minimizar las diferencias relativas entonces cuando queremos justo tener ese efecto aplicamos logaritmo y aquí no estoy hablando de valores de expresión pero es el mismo efecto entonces la normalización por tamaño de biblioteca donde lo que nos faltó fue aplicar esos factores de normalización a los datos ahorita vamos a ver cómo se hace asume que no hay un sesgo de composición ¿qué significa esto? que si hay un grupo de genes cuya expresión aumenta entonces debe de existir otro grupo de genes cuya expresión disminuye en la misma magnitud y esto sabemos que no es cierto para los experimentos single cell en los experimentos single cell tenemos muchos ceros y esos ceros no significa que la expresión haya disminuido por lo tanto simplemente significa que no existe expresión para ese gene o que no lo pudimos medir entonces para algunos análisis exploratorios esta precisión de la normalización no nos va a interesar tanto este por ejemplo cuando solo queremos identificar glústeres o marcadores de los glústeres puede ser que este sesgo por composición no nos afecte pero si lo que queremos obtener es un análisis más a nivel de genes individuales entonces este sesgo por composición si podría afectarnos entonces si si tenemos este sesgo por composición y es muy probable que si lo tengamos en nuestros datos de single cell lo que tenemos que aplicar es la normalización por deconvolución esta normalización por deconvolución hay muchos métodos de bulk RNA que la llevan a cabo por ejemplo en DSEC2 tenemos esta función y en HR tenemos esta otra función que ambos lidian con este sesgo de composición lo que asumen es que la mayoría de los genes no van a estar diferencialmente expresados lo cual si es cierto y cualquier diferencia entre los genes no diferencialmente expresados este va a representar un sesgo que se tiene que eliminar utilizando un factor de normalización lo malo de los datos single cell como ya se los mencioné es que tenemos muchas cuentas bajas y estas cuentas bajas a veces se deben simplemente a limitaciones tecnológicas y no ausencia de expresión entonces para lidiar con este fenómeno la normalización por deconvolución los métodos o normalizaciones CRAN también se le llama los métodos que le aplican para datos de single cell tienen un procedimiento un poco más complejo que los datos de bulk RNA estos métodos van a juntar las cuentas de varias células para incrementar el número de cuentas y así reducir los ceros y después van a aplicar los métodos de normalización que corrigen este sesgo de composición van a repetir esto para conjuntos sobre lapantes de células para obtener estos factores de tamaño en pool y después van a deconvolucionar estos factores de tamaño de pool para obtener factores de tamaño de célula única podemos ayudarle esta parte de repetir para conjuntos de células sobre lapantes podemos ayudarle al método si le damos células similares si le ayudamos a que esta cuestión de hacer un pool y extrapolar el nivel de expresión que tiene un gene que en una célula es cero tomando en cuenta la expresión de las células cercanas a esta célula lo podemos ayudar si hacemos clúster entonces para esta normalización primero vamos a hacer un clúster rápido que no significa que ya tengamos nuestro clúster definitivo de células y después vamos a calcular nuestros factores de normalización entonces vamos a hacer estas tres cosas vamos a llamar a nuestra librería gran y como el hacer clúster tiene algunos procesos aleatorios necesitamos establecer una semilla establecemos una semilla para que entonces estos procesos aleatorios siempre partan del mismo lugar y aunque siguen un proceso heurístico adentro de la función siempre lleguen al mismo resultado entonces por eso eso es lo que decía este también Evelia de que vamos a hacer que nuestro análisis sea reproducible solo ejecute la ok entonces vamos a tener nuestros clúster ok entonces esta función nos va a obtener clúster unos clúster bastante no confiables pero lo suficiente como para tener una idea de más o menos cuáles células se parecen entre ellas y estos clúster se los vamos a pasar a nuestra a nuestra función de calcular ay perdónenme no es aquí donde quiero escribir quiero escribir aquí arriba ay ok esta función de calcular los factores va a recibir nuestro objeto single cell como siempre y va a recibir los clúster y entonces esto lo voy a guardar en otra en otra variable que va a ser mis factores de tamaño pero por el método de convolución esto tarda un poco y entonces ahora tengo otros factores de tamaño ¿no? tengo unos factores de tamaño que calculé por este método simple ¿no? donde solo tomo en cuenta los tamaños de las bibliotecas o este método un poco más complejo que asume que mis genes no están diferencialmente expresados y todos los sesgos que entonces encuentro todas las diferencias que encuentro entre los genes se intentan corregir con este factor calculado entonces este es uno de mis dos factores y el otro es el era el leaf ¿no? leaf fíjense que el rango de mis factores es muy parecido de .282 y el otro .1754 a 4.6525 es muy parecido ¿no? de hecho voy a hacer una gráfica para que podamos comparar estos dos factores de tamaño entonces por un lado tenemos los leaf los calculados solo con el tamaño de la biblioteca y los otros por el método de convolución este vamos a poner un poquito más bonita nuestra gráfica entonces en el x tenemos el library size factor y en el y tenemos el de convolución size factor y vamos a otra vez a hacer esta gráfica en escala logarítmica ambos ejes voy a ponerle un punto cerrado en su forma de punto y el color lo va va a estar dado por el tipo por el tipo celular y el tipo celular yo tengo un dataset que me permite hacer este tipo de cosas porque este dataset ya tiene una etiqueta que tiene que ver con tipo celular que está adentro de este slot level one class aquí es y lab había puesto y por lo tanto estaba pensando que y solo era un valor y ahora sí voy a agregar esta parte de las etiquetas para las líneas celulares y level one class y ahora sí entonces fíjense que mis dos factores mis dos factores de normalización de hecho son muy parecidos son proporcionales hasta se podría decir ¿no? sin embargo si hay unos en donde el factor de bueno esto le voy a agregar una línea donde es igual a cero es igual a uno va a ser una línea roja listo entonces fíjense que para las células estas rositas las negritas aquí hay unas amarillas parecieran mis factores de normalización por tamaño de librería y por el método de convolución son casi idénticos sin sin embargo estas células azules si yo utilizar el factor por el tamaño de librería estoy utilizando un valor más pequeño del que debe de ser en general el factor este factor por el método de convolución es mucho más preciso y nos ayuda a eliminar mejor las diferencias técnicas entre nuestras muestras es un poco más tardado este de calcular es un poco más pesado de calcular implica que tenemos que hacer un clustering antes de poder calcular nuestro factor de normalización pero los resultados van a ser mejores otra vez depende de qué quieran hacer como les comentaba si solo van a hacer clustering y quieren ver como etiquetar las células de acuerdo a su tipo celular tal vez no vale la pena darle el tiempo para calcular este factor de convolución pero si quieren hacer inferencias o estimaciones que tienen que ver con la expresión específica de algunos genes en algunos tipos celulares entonces es mejor hacer calcular este factor de convolución desde el principio la elección del método de normalización va a depender de la pregunta y del diseño experimental más de la pregunta sí déjame enseñarte dónde está esa parte la precisión de la normalización por este por tamaño de biblioteca suele ser suficiente cuando buscas identificar clusters solo clusters y marcadores de los clusters ¿por qué? porque el sesgo de composición que es el que corrige este método de normalización por deconvolución no va a afectar la separación de los clusters solamente un poco la magnitud de los clusters pero los clusters se van a ver se van a seguir viendo bien y van a seguir estando donde deben de estar sin embargo si vas a hacer estimaciones estadísticas a nivel de genes individuales y entonces ahí ya no es una cuestión de clusters ya es un valor de expresión de un gene o de unos genes en los distintos tipos celulares lo que quieres es tener la mejor precisión a nivel de gene a nivel de gene individual en esos casos el sesgo de composición podría estar afectando a esos genes específicos y entonces tus estimaciones a nivel individual serían correctas aunque la estimación de forma de distancia de similitud entre las células que es lo que refleja el clustering esté bien ok entonces si entre cada clúster entre dos clúster quisiera hacer un análisis de expresión diferencial si tendría que usar de convolución si 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 quieres hacer expresión diferencial de convolución es lo mejor si ahora en de convolución también hay un detalle y es que como les como ven aquí se calculan clústers y los clústers nos ayudan a saber cuáles células se parecen más entre ellas porque vamos a hacer pools y vamos a inferir los valores de los ceros vamos a intentar eliminar los ceros infiriendo el valor real al valor real de la expresión de ese gene tomando en cuenta la expresión de ese gene en todas las células cercanas a esta si para eso me va a servir el clustering este quick cluster que voy a hacer acá sin embargo pues este quick cluster puede haberse ido por un camino no tan favorable y entonces esta función me podría calcular factores de normalización negativos y si eso pasa hay que volverlo a correr hay que volverlo a correr estableciendo una semilla diferente calculando clústers diferentes o incluso estableciendo uno mismo cuántos clústeres quiero que haya lo cual es complicado porque no siempre sé cuántos grupos celulares espero ¿no? pero también puedes regresar o sea también puedes hacer un primer paso con el método sencillo que es el de el tamaño de la biblioteca llegar hasta clustering ver cuántos clústers hay y regresar para decirle aquí que use ese mismo número de clústers para el análisis de quick cluster y ya con estos números mejorados del valor de la expresión volver a hacer los clústers y con suerte pues se van a mantener ¿no? entonces no esperen que este análisis de célula única sea derechito y sin escalas muchas veces van a tener que regresar a repetir los pasos anteriores tomando información de pasos subsecuentes ajá si tienes factores negativos hay que hay que regresar podemos variar el número de clústers y importante siempre tenemos que checar los los factores que estamos calculando en nuestro caso pues son factores positivos de punto 12 a 4.6 eso se ve muy bien una vez calculados los factores de normalización vamos a calcular las cuentas en escala logarítmica ok y vamos a ocupar los norm counts esta función la vieron con con Jocelyn pero cuando lo ocuparon todavía no tenían estos factores de normalización entonces esta función pues hizo algo un poco más básico que lo que les voy a platicar ahorita porque simplemente transformó la escala de nuestras cuentas a escala logarítmica sin embargo si lo que si ya tengo mis factores de normalización esta función va a ser algo un poco más complejo lo que va a hacer es que va a dividir las cuentas de cada gene por el factor de tamaño correspondiente este que esos serían los valores normalizados digamos y después de que ya hizo esa división le va a aplicar una transformación logarítmica a los valores normalizados y además le va a agregar una pseudo cuenta de 1 porque no queremos tener que calcular logaritmo de 0 ¿cuánto es logaritmo de 0? Pongan menos infinito o infinito ¿no? menos infinito pues más bien no está definido o sea en 0 me dice menos infinito pero esto me lo dice porque el logaritmo de 0 no está definido el logaritmo es una función que es es este asintote ¿cómo se llama? que es asintótica no no me acuerdo cómo se llama la palabra matemática pero nunca toca 0 ¿mandé? es asintótica creo que sí es la palabra es asintótica la palabra bueno entonces la función del logaritmo nunca toca 0 por lo tanto en 0 el logaritmo está indefinido entonces si tenemos ceros después de haber hecho toda esta transformación de nuestros datos esos ceros nos van a dar problemas por lo tanto log norm le agrega una pseudocuenta y esta pseudocuenta pues es un 1 porque el logaritmo de 1 además ¿cuánto es? 0 0 entonces ese 1 se va a terminar transformando entonces estas cuentas en escala logarítmica se conocen como valores de expresión normalizados en escala logarítmica todo eso y estas cuentas normalizadas y transformadas a logaritmo son las que utilizamos para el resto de los análisis que vamos a hacer para bueno para clustering y para para reducción de dimensiones para expresión diferencial me parece que los que se ocupan son estos valores normalizados no los logarítmicos para expresión diferencial hago el ratio de los la fracción de los valores normalizados y a eso le obtengo un logaritmo ahora voy ah bueno lo vamos a hacer lo vamos a hacer vamos tenemos nuestro nuestro objeto de siempre lo vamos a ver y entonces fíjense que tenemos solo cuentas no tenemos aquí dimensiones tenemos nuestros metadatos listo no vamos a hacer lo que acabamos de lo que acabamos de platicar vamos a obtener los factores de normalización por el espérame tantito sí vamos a obtener los factores de normalización y después vamos a obtener las cuentas logarítmicas este las cuentas normalizadas en escala logarítmica ok entonces vamos a llamar a nuestra función ya me acordé es que les quiero fíjense que esta función es calculate sum factors y esta me da solo los factores y estos factores los guardé en una variable en un vector ahora no solo los voy a calcular voy a utilizar la función compute que está hecha incluso para generarme un objeto single cell experiment que ya trae la información de esos factores entonces le doy otra vez mi single cell le doy mis clusters que calcule con quick clusters y listo y esto lo guardo en mi mismo objeto single cell experiment esto va a tardar un poquitito listo y ahora vamos a volver a ver nuestro objeto que aumentó o sea si ustedes ven el antes y el después no lo voy a alcanzar a ver todo pero ustedes lo pueden ver este es el nuevo este es el anterior y como sé que tal vez está difícil ver así a simple vista fíjense en col data y ahora col data tiene 11 elementos y el último elemento es justamente mi factor de normalización es mi size factor entonces esta esta función calculó nuestro factor de normalización y lo agregó a nuestro objeto pero no ha no ha calculado las cuentas normalizadas ok y eso todavía no lo hemos hecho lo que vamos a hacer ahora es calcular justamente a esta función log norm counts lo que le tengo que dar simplemente es mi objeto single cell experiment y este single cell experiment ya tiene todo lo que necesita esta función tiene las cuentas tiene los factores de normalización y esta función va a ser lo que ya les describí y bueno esto lo vamos a volver a guardar lo voy a volver a imprimir y ahora tengo otro aceite además de las cuentas tengo las cuentas logarítmicas y estas cuentas logarítmicas no sólo son el resultado de aplicar logaritmo a estas cuentas sino que son el resultado de estas cuentas dividirlas por el el factor de tamaño de cada una de las células después sumarles una pseudo cuenta y después aplicarles el logaritmo todo eso hace la función esta función de log norm counts ahora voy a regresar a lo que ya les expliqué pero quiero volver a explicar ahora que tenemos el contexto de esta transformación logarítmica para que la hacemos y voy a regresar al ejemplo tenemos el gen X y el gen X tiene una expresión de 50 en la célula A y 10 en la célula B y el gen Y tiene una expresión de 1100 y 1000 ahora quiero que ustedes ya les dije la respuesta hace ratito pero quiero que ustedes piensen cuál de los dos genes si ustedes tuvieran que decir que hay uno que está diferencialmente expresado por ejemplo cuál sería cuál de los dos genes les parece que es más relevante su cambio en la expresión ok Jesús dice que el A pero el A es un tipo celular más bien gen X o gen Y ok X y los demás alguien cree que el Y este gen el gen X en el tipo celular A está 5 veces más expresado que en la línea celular B están de acuerdo con esa afirmación y en el gen Y cuántas veces está más expresado en el tipo celular A con respecto al B 10 veces más 10 veces 10 veces 1000 es 10.000 ¿no? sí claro entonces de hecho es .1 veces más lo que pasa es que el gen Y está muy expresado el gen Y tiene una expresión muy alta en los dos tipos celulares pero dentro de su expresión muy alta o sea relativamente a esa expresión alta 1100 no es mucho más grande que 1000 es .1 veces más 1000 pero 50 es 5 veces más 10 y bueno aquí estamos estamos asumiendo que el veces más significa algo ¿no? o sea porque podría podría ser que en este proceso a la célula sí le importa que aquí son 100 unidades y acá son 40 unidades de expresión nada más ¿no? pero bueno entonces si nosotros restamos la expresión del gen X en los dos tipos celulares pues hay una diferencia de 40 y en el gen Y hay una diferencia de 100 entonces si lo vemos así la diferencia es mayor para el gen Y pero si lo vemos en logaritmos logaritmo de 50 menos logaritmo de 10 es 1.6 y logaritmo de 1100 menos logaritmo de 1000 es 0.09 entonces el logaritmo va a aumentar las diferencias sin tomar en cuenta la escala nos va a hablar de cuántas veces más o cuántas veces menos y si tenemos las cuentas sin escala logarítmica entonces las cuentas más altas siempre van a tener diferencias más grandes porque su escala de por sí está en otro nivel su escala está en los miles o en las decenas de miles y los genes con expresiones pequeñas siempre van a tener diferencias pequeñas aunque sea una diferencia de 100 veces un gene con un valor de expresión de 1 versus un valor de expresión de 100 pues solo hay 99 unidades de diferencia pero la diferencia es de 100 veces más o 100 veces menos entonces bueno por esta lógica porque queremos un poco hablar de veces o sea de cuántas veces más está expresado o cuántas veces menos está expresado un gene entonces hacemos esta transformación logarítmica bueno pues solo quiero que terminemos con yo ya les dije muchas veces las respuestas a estas preguntas pero este quiero que ustedes lo piensen dense unos momentos como para interiorizar lo que yo ya les platiqué para que ustedes me lo platiquen de regreso no o sea vamos a hacer unos minutitos para que ustedes me platiquen a mí qué pasa cuando hacemos la transformación logarítmica qué es una pseudocuenta por qué se usa y qué valor de pseudocuenta usa log log norm counts aquí por ejemplo quiero que vean la ayuda de esta función para que vean qué otros parámetros además de esta cuestión de la pseudocuenta utiliza les voy a dar unos minutos y regresamos a hacer lluvia de ideas de estos tres puntos ok alguien que me quiera compartir qué pasa cuando hacemos la transformación logarítmica para qué nos sirve por qué se necesita bueno nos puede servir para datos que abarcan distintos o bueno varios órdenes de magnitud puedan ser pues si no reducidos tal vez comprimidos este para que encajen en una escala más manejable no ok sí sí de acuerdo cuando hay distintos órdenes de magnitud es cuando más nos sirve esta cuestión de la escala logarítmica Jonathan dice para linearizar la curva sí también hablando de distintas escalas de distintas escalas distintos órdenes de magnitud de acuerdo alguien más ok qué es una pseudocuenta y por qué la usamos puede ser como un valor que le ponemos para lidiar con los ceros pero cuando lo convertimos que en logaritmo como el cambio fue muy poquito ya no afecta sí 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 en la escala logarítmica una diferencia de uno la verdad es que no va a afectar en nada casi en nada este bueno como siempre va a afectar más a los valores muy pequeños y va a afectar muy poco a los valores muy grandes pero en general va a afectar poco ¿no? a mis datos si se lo estoy sumando a todos los datos en general y sí es para lidiar con los ceros ajá ¿alguna otra idea? también también para evitar tomar valores este que no hayan llegado a la unidad y que por lo tanto vayan a dar logaritmos negativos ¿no? sí sí de hecho no lo no lo había yo pensado de esa manera pero sí tienes toda la razón Julián nos elimina nos eliminan los logaritmos negativos ajá cuando estamos hablando de expresión ¿no? y por eso es importante también que revisemos nuestros factores de normalización si nuestros factores de normalización son negativos entonces vamos a tener valores de expresión negativos y si y algún valor de expresión negativo ¿qué significa? ¿cómo tengo un gene que está expresado menos dos unidades? ¿no? entonces y sí la transformación de este pseudocuenta también si si nuestros factores de normalización son correctos la pseudocuenta nos ayuda a no tener logaritmos negativos ¿de acuerdo? ahora pudieron checar la ayuda de esta función logNormCounts ¿cuál es el valor por default de la pseudocuenta que se le agrega? uno ajá y aquí está el valor del argumento es uno fíjense que es un parámetro entonces yo lo podría cambiar si llega el momento y tengo la necesidad de cambiarlo lo podría cambiar en general lo recomendado es usar un uno justamente para que no afecte la escala de mis datos ¿pero eso es usando logaritmo de base diez o se puede usar alguna otra base? en general el logaritmo que se utiliza es en base dos si yo escribo logaritmo aquí el logaritmo tengo tengo la idea de que es base dos pero déjame verificarlo porque no estoy completamente segura si mira log solo dice si van a ser o no transformados los valores al logaritmo puedes utilizar esta misma función log norm counts pero decirle que no te los transforme en escala logarítmica y entonces solo va a ser la primera parte que la primera parte es transformarte los valores para darte las cuentas normalizadas y si es verdadero por default es verdadero nos va a transformar en base dos logaritmo base dos si Julián si perfecto doctora gracias ok en general los logaritmos que se utilizan para la mayoría de los cómputos biológicos es base dos yo creo pero esta es una interpretación mía no lo he leído en ningún lugar pero así lo creo porque las diferencias biológicas diez veces más el organismo ya está muerto enfermo o o muy lastimado diez veces más es mucho en general una cuando cuando buscamos genes diferencialmente expresados con que esté dos veces más ya creemos que podría tener un papel biológico cuatro veces más seguro que tiene un papel biológico ocho veces más casi nunca lo ves no entonces logaritmo en base dos nos permite ver esto de como de veces más en una escala que biológicamente puede tener un impacto y todavía generar un producto viable pero esa es mi interpretación no si si tiene mucho sentido así puede ser el doble pero ya diez veces si diez veces es una cosa cuando se ve es una cosa que dices ese ese gene es el gene que hace todo ¿no? bueno no sé pero ese gene debe de ser muy importante porque tiene un cambio radical diez veces más es mucha diferencia pero bueno entonces ya para terminar este solo les comento que estas dos normalizaciones que les enseñé no son las únicas que existen son las más comunes y generalmente la normalización por deconvolución es suficiente para 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 eliminar los efectos técnicos que acuérdense que son los efectos técnicos que afectan a todas las muestras de igual manera no son los efectos de lote solo son los efectos sesgos técnicos si si tienes spike ins también hay otro tipo de normalización que se basa justamente en estos spike ins y asume que fueron añadidos a un nivel constante en cada célula entonces si tienes este tipo de moléculas en tu experimento esta normalización puede ser muy útil después si este tamaño de la biblioteca sigue asociado con tus datos incluso después de haber normalizado hay un parámetro downsample que podemos utilizar dentro de esta función que nos puede ayudar a eliminar ese efecto remanente y bueno hay otros otros factores de normalización que van a tomar en cuenta la varianza específica para cada gene como esta este esta función o esta función yo he visto que estas funciones se utilizan más cuando queremos hacer redes de coexpresión por ejemplo cuando quieres hacer redes de coexpresión se recomienda que normalices por métodos que toman en cuenta justamente la varianza específica para cada gene y bueno para terminar lo que ya vimos hasta este momento este es el flujo que les ay perdónenme que les puso Jocelyn vamos aquí ¿no? ya este procesa importamos nuestros datos no hicimos esta parte de procesamiento pero se hizo en algún momento para todos los datos que hemos estado utilizando construimos nuestro nuestro single cell experiment obtuvimos métricas de control de calidad y filtramos las células que no tenían suficiente información o que o que no nos iban a dar datos de buena calidad para el final de nuestro resultado normalizamos y el siguiente tema que vamos a ver es este tema de feature selection por eso ya lo veremos el día de mañana me parece y bueno todo lo de reducción de dimensionalidades clustering y demás análisis bueno así que lo que hemos visto hasta ahora pues todo es para análisis de célula única pero estos estos mismos pasos pues luego también se utilizan en otro tipo de análisis ¿no? por ejemplo de microarreglos y quería saber si es más o menos compatible los métodos que estamos viendo ahorita de normalización para hacer análisis de otro tipo de datos o es exclusivo para célula única híjole la respuesta como siempre depende mencionaste microarreglos para microarreglos sí diría que es completamente diferente porque la plataforma tecnológica es completamente diferente incluso de microarreglos pues tienes distintos tipos de microarreglos si tienes solo de un fluoróforo con dos fluoróforos y los sesgos técnicos que encuentras son otros toda la parte de control de calidad en donde lo que estamos midiendo es porcentajes de RITs mitocondriales número de células en cada una de las gotas o en cada uno de los droplets para eliminar aquellas células que realmente no es una célula son dos células en una gota o son gotas vacías sin células toda esta parte teórica que viene de cómo se está haciendo el experimento de célula única pues es específico de este tipo de experimentos toda la parte del control de calidad esta idea de que tengas gotas con células pues es específico para este tipo de experimentos la cuestión de eliminar aquellas muestras con alto contenido de mitocondrial por ejemplo o alto contenido de ribosomal esa idea también podría aplicar para bulk RNA-seq porque en bulk RNA-seq también podrías tener por ejemplo células muertas si tienes mucho mitocondrial o este no una depresión inadecuada de contenido ribosomal si tienes mucho ribosomal y esos datos igual no te van a servir hablando de muestras completas pero a ese nivel el nivel de la teoría de qué es lo que hay que hacer en el nivel práctico de las funciones que tienes que correr estas todas las funciones que hemos visto en este curso están pensadas para aplicarse en incluso objetos single cell experiment que son objetos de R pensados muy estructurados pensando en el tipo de datos que tienes en un experimento célula única entonces ahora hablando de la normalización que es lo que acabamos de ver ahorita conmigo les dije bueno les conté mientras lo estaba yo presentando que los métodos de deconvolución es el mismo método que se usa cuando tienes bulk RNA-seq de hecho en el en el en el caso de célula única se tiene que hacer este paso de hacer un pool de células para extrapolar los ceros adicional pero después de hacer eso el método de convolución que que va a eliminar estos sesgos de composición es el mismo para bulk RNA que para este los experimentos single cell entonces Enea fue una respuesta muy larga pero la la respuesta creo que es lo teórico la parte conceptual podría extrapolarse a bulk RNA-seq algunas partes para experimentos como microarreglos todo es diferente ahí si no no veo que puedas utilizar ni la misma marco conceptual pues ok si muchas gracias pues no más que nada era curiosidad muchas gracias si de nada dime Jesús las cuentas normalizadas en single cell como las vimos ahorita tienen un nombre específico o también pueden ser normalizadas como el bulk o sea como calcular los TPMs o algo así pero es una muestra si los TPMs en single cell generalmente no los calculamos por una cuestión metodológica de la preparación de la librería cuando bueno que ya esto ha cambiado o sea las las tecnologías que hacen single cell cada vez avanzan más y entonces ya hay muchos tipos de experimentos single cell diferentes pero los experimentos single cell nacieron teniendo que hacer un enriquecimiento de transcritos con polías y a partir de la colita polía se iniciaba la secuenciación eso significa que muchas veces no tenías todo el gene completo secuenciado solo la primera parte porque de ahí empezabas a secuenciar eso significa que hacer una corrección como DPM que toma en cuenta la longitud del gene o RPKM que toma en cuenta la longitud del gene no tenía tanto sentido en single cell sin embargo esto ya cambió todo va evolucionando todo va cambiando y ahora hay tecnologías de single cell que te permiten secuenciar el gene completo ya no partes de la polía y entonces en estas otras tecnologías tal vez hacer una una normalización por longitud de gene vale la pena este aunque en los métodos clásicos de normalización de single cell no se no se contempla ok bueno pues Jocelyn creo que con esto terminamos los métodos pero ya no se no se hicimos y así